muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact perdón por la una de la nariz sigo con ello tercer videíto de este día espero lograr terminarlos espero que usted logre disfrutar esta información y os sirva vale antes de continuar quiero darles muchísimas gracias por apoyar el canal este año a partir de junio a julio la verdad que el canal ha crecido el doble de lo que había crecido aceleradamente esperemos que más gente se siga uniendo y siga apoyando para que tengamos más oportunidad la verdad es que la ganancia y el dinero que está fluyendo tampoco es que sea muchísimo pero estamos ganando más o menos unos 200 pesos mexicanos algo así como unos 10 dolaritos aproximadamente por mes con lo cual pues vamos a tener la oportunidad de a futuro si seguimos creciendo puedes regalar bendiciones lunares para que todos pues tengan la oportunidad de ganar alguna y ya no necesidad de que estén suscritos bien vamos ahora sí a hablar de los próximos báneres de la 4.4 recuerden que ya tenemos confirmado en este caso que va a venir preservadora de las nubes o sean you algo así se llama no recuerdo más costumbre todavía su nombre y hasta que la tenga pues ya practica un poquito más con el nombre y en la primera parte parece ser que vamos a tener al señor xiao que es algo lógico porque pues bueno quien no haya sacado xiao pues preservado la nube tienen cierta relación como personajes que sirven a songly y personajes que son de importancia en la región de ley y básicamente son como mini dioses que pues velan por el cuidado de toda esta región de ley así que bien tenemos a en este caso preservar la nube la primera parte y allá o también acompañándola por el otro parte del banner secundario vale la pena alguno de los dos en este caso pues bueno todavía no tenemos 100% la información completa aunque ya ha salido en ámbito y en otras fuentes la información como vídeos etcétera sobre preservadora nube y obviamente ya o ya lo conocemos aquello hay gente que inclusive yo conozco entre mi canal que le gusta muchísimo chao pues si os gusta el modo de juego chao y se sienten cómodos con él vale la pena hace muchos años sí pero hay algunas situaciones en las que bueno yo me enfrenté a dos ciertos combinaciones enemigos donde ya o pues bueno el problema que tiene es que pues no puede convertir su daño elemental en ningún otro tipo de daño con lo cual se considera como una especie de daño neutral una especie de daño elemental pero que al final de cuentas no va a poder tener cierto tipo de reacción es decir él no va a poder hacer ciertas reacciones con lo cual pues es como si hiciera un daño neutral lo cual lo hace un poquito débil frente a otros personajes no que lo sea al cien por ciento pero bueno tiene esa pequeña carencia y por el otro lado tenemos a preservadora de las nubes que ya sabemos que un personaje que es la madre de de shenge y de ganju y pues bueno también tenemos el arquetipo de que va a ser una preciosidad de personaje y que bueno por ahí se dice que tiene puntos fuertes basados en bayonetas que tampoco es algo ilógico puesto que el diseño pues da a pensar mucho esa situación lo cual agradó a muchas personas pero su quita habilidades pues bueno está un poquito dejando de desear sobre todo porque parece ser que está enfocado un poquito más a los ataques plumblin que son los ataques en caída los que ha deseado similar a lo que ha deseado y pues bueno va a tener ciertas constelaciones para volverse un dps y de todos modos también va a poder aplicar esa altura para otros personajes con lo cual viene bastante bien si os gusta ese tipo de mecánicas tipo chau y si no tienen un chau pues bueno ella te va a permitir hacer ese tipo de situaciones como chau pero con otro elemento con lo cual para probar algunas cosas raras que yo por ejemplo he visto me preguntaba en el otro día con un ajustado que no valía la pena usar ataques en caída conjuntado pues bueno puede que terminen saliendo ciertas cuestiones donde termine sacando muchísimo más daño juntado con diferentes perdón con diferentes de equipo y pues bueno ya veremos qué equipo se le amolda mejor a presionado las nubes y terminen sacando alguna muy interesante con la cual valga la pena pero por lo pronto y nos interesa ese tipo de mecánicas pueden equipar a ese personaje que yo no lo recomendaría pero bueno ahí está la opción bien de ahí tenemos en la segunda parte que esto es algo que yo ya esperaba ya os había comentado porque bueno seguía en la línea de los arcontes ya habíamos tenido a 20 ya se pueda ser al principio de la 4.0 más o menos que tuvimos a son lee posteriormente tenemos a obviamente a raiden en esta versión anterior de la 4.3 de la segunda parte la vamos a tener y ahora en la segunda parte de la 4.4 vamos a tener probablemente a la vida lo cual viene bastante bien por si alguien no ha sacado constelaciones de energía pues aquí va a tener la oportunidad de conseguir esa buena constelación ya sea la c1 la c2 no recuerdo cual de las dos te permite convertir en dos elementos del mismo tipo con uno solo con lo cual aumenta el daño de la vida y obviamente su utilidad y por el otro lado junto a la guía vamos a tener a la hermosa ya emico que actualmente pues en los equipos de dentro se está usando muchísimo y termina sacando un potencial muy muy bueno inclusive se pretende que sea uno de los personajes que se puede utilizar con navia con lo cual va a generar esas reacciones bastante interesantes no he llegado a probarla pero con el tiempo la probaré para ver que también va con navia porque nadie es un personaje que me ha gustado así que qué más puedo decir de ya emico movilidad sobre todo la esa movilidad del daño sostenido es bastante bonita tiene bastante detalles está el nivel de impresionador a nube en cuanto a diseño solamente me queda decir que ustedes escojan lo que quieran escoger y pues bueno ya tenemos aquí uno u otro y vayan preparando sus protogemas cabe mencionar que tampoco o parecer que no viene el chiori o sea que tampoco salimos de dudas y teorías de cinco estrellas porque algo que me preguntaban puede que nos llevemos la sorpresa de que chiori al final termine siendo un personaje de cuatro estrellas con lo cual tengamos cuidado con esa parte si de cuatro estrellas god porque es un personaje muy hermoso o si no probablemente venga hasta la 4.5 o 4.6 y estaríamos esperando ya nada más después de esta 4.4 estaríamos esperando ya los últimos personajes de content que en teoría deberían ser arlequino y también debería ser en este caso a última ronda como nos habían dicho que probablemente vendrían sería clorinde así que bueno chicos yo soy bien me despido no sé antes si les hablan a su princesa échenle muchas ganas estudios y nos vemos en la próxima